Bien, vamos a resolver este ejercicio de proporcionalidad compuesta, cuyo enunciado es el siguiente. Dice que un grupo de tres personas viaja por el desierto. Si cada una consume dos litros de agua al día, una ración por persona de dos litros de agua al día, el grupo dispone de una reserva de agua para cuatro días. ¿Cuál debe ser la nueva ración diaria? Teniendo en cuenta que se les añaden dos personas más, y que además el viaje se prolonga dos días más de lo previsto. Aquí os he puesto una tabla donde tenemos las tres magnitudes que entran en escena. El número de días, la ración, que es el número de litros por persona y día, y el número de personas. En color azul pongo la información que corresponde a las frases que he marcado en color azul. A tres personas que inicialmente formaban el grupo y que les correspondía una ración de dos litros por persona y por día, pues eso les tenían agua para cuatro días. Pero cuando ahora se les añaden dos personas, entonces ya tenemos cinco personas. No sabemos qué ración les corresponderá. Y el número de días se prolonga dos días más, por lo tanto tenemos que contar con seis días de viaje. Bien, vamos a fijarnos ahora si la proporción entre la magnitud número de días y la ración, que es donde tenemos la incógnita, es directa o es inversa. Fijémonos que a más días, lógicamente, para más días la ración debe disminuir. Por lo tanto la proporción es inversa. Si establecemos la proporción ahora entre la magnitud número de personas y la ración, pues pasa lo mismo. Si aumentamos el número de personas, la ración debe disminuir. Debemos racionar el agua, es lo que se dice, ¿no? Debemos racionar el agua cuando hay algo adverso a la duración de la misma. Bueno, pues también tenemos una proporción inversa. Entonces ya planteando la proporción compuesta, vamos a poner el igual, los dos factores en el miembro de la derecha y el factor con la incógnita en el miembro de la izquierda, y vemos que si ponemos la x en el numerador y el 2 en el denominador, las otras dos fracciones que vienen de estas dos columnas, de la tercera y de la primera, tienen que ser inversas las dos fracciones. 4 más 2 partido por 4, la inversa de 4 más 2 partido por 4, y aquí también tenemos que poner la inversa de 3 más 2 partido por 3, la inversa. ¿De acuerdo? A ver, eso es importante, ¿eh? Ese menos 1 que da a entender que vamos a hacer la inversa de estas dos fracciones. Bien, pues la inversa de 5 tercios es 3 quintos, y la inversa de 6 cuartos es 4 sextos. Ahora ya vemos que si el 2, ese 2 que está en el denominador, tiene que pasar al numerador del segundo miembro para despejar la x, ¿veis? Nos queda 2 por 3 por 4 partido por 5 y por 6. 2 por 3 es 6, dividido por 6, se cancelan estos dos 6, y nos queda 4 partido por 5, que son 0,8 litros por persona y por día. Este es el resultado. Bueno, pues son 800 centímetros cúbicos de agua por persona y por día, es algo escaso, esa gente lo va a pasar mal. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Hasta la próxima. Amén. Amén.